...conocida, bien común, sencilla, pero Dios me dio una iluminación maravillosa para esta noche. ¿Alguien dice amén? ¡Amén! Yo sé que el Señor, amén, continuará glorificándose de una manera extraordinaria a favor de las almas y en favor de su pueblo. ¿Alguien dice amén a eso? ¡Amén! Al nombre de Cristo, a su nombre. Amén, marcos capítulo 10, versículo 48, marcos capítulo 10, versículo 48, el que lo tenga grite amén, el que no lo tiene grite aleluya, y el que dejó la Biblia grite misericordia, marcos 10, 48, aleluya, aleluya, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Amén. ¡A su nombre! Levante la mano al cielo y demos gracia al Dios Todopoderoso. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta gloriosa noche, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gloria y honra. Señor, gracias por tu amor y por tu misericordia. Padre, gracias por tu palabra, porque tu palabra es fiel y verdadera. Siga orando, siga glorificándose, levante la mano arriba, evangélico. Oh, Dios eterno, atamos al diablo, atamos los demonios, todos principados. Padre, toda potestad satánica, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, que quiera levantarse en contra de tu palabra. Señor, permite que tu palabra pueda fluir como un río de agua de vida. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Denle un aplauso al Señor, y el que tenga asiento puede sentarse en esta noche. A su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria. Escúcheme con atención, queridos hermanos, y también los amigos que están presentes. Hemos tomado una porción de la palabra del Señor, bastante interesante. Una historia extraordinaria, ubicada, mis hermanos, en el capítulo número 10, versículo 48 del Evangelio según San Marcos. Esta historia que nosotros tomamos como modelo, nos presenta un personaje bastante conocido por nosotros los pentecostales. Nuestro hermano y amigo Bartimeo. Hace unos días, prediqué en un congreso en mi iglesia, utilizando este ciego, y el otro ciego que utilizaré. Y mientras yo le preguntaba al Espíritu, ¿qué tengo que predicar? El Espíritu me ministró, predica ese mensaje, pero predícalo con el tema al revés, o lo contrario. Y traza la Biblia de forma contraria. La palabra nos presenta, en el Evangelio según San Marcos, otro ciego. La Biblia dice que Jesucristo había entrado en una aldea que se llama Bexayda. Cuando Cristo entra, la palabra nos revela que hay un hombre que está ciego. Este hombre, la Biblia dice que de repente, sus amigos los tomaron y aprovecharon la circunstancia de que Cristo, pues, estaba en aquella comunidad. Cuando Cristo entró, sus amigos, pues, tomaron a este ciego y lo trasladan donde estaba Jesucristo. De tal manera, mis hermanos, que los amigos le decían o les rogaban al maestro para que este hombre fuese sanado. Cuando vemos esta historia, esto impactó mi corazón, la actitud de estos amigos. Estos amigos se preocuparon por la condición y la situación que tenía este hombre. La Biblia dice que Jesucristo, tomando la mano de este ciego, lo sacó de aquella aldea, lo sacó de aquella comunidad. Y cuando Cristo lo sacó de aquella comunidad, la Biblia dice que el maestro escupió en sus ojos. Jesucristo tomó saliva de la que tenía en su boca y la deposita sobre este hombre en la cara. La Biblia dice que de repente Cristo pregunta, ¿ves algo? Este hombre le dice a Cristo, veo los árboles, veo los hombres, pero los hombres parecen árboles que caminan. Cuando vi esto, me di cuenta que este hombre todavía necesitaba la intervención de Jesucristo. La Biblia dice que entonces Jesucristo lo toca una vez más. Y cuando Cristo pues lo toca, este hombre pudo ver y claramente a todo. Lo primero que yo quiero que nosotros entendamos es que hay milagro que Jesucristo lo manifiesta de manera instantánea. Y cuando Cristo lo hace instantáneo, verdaderamente Jesucristo lo da por terminado. Pero este ciego, cuando Cristo lo tocó, no vio claramente. Fue un milagro progresivo. Fue un milagro que con los días o tal vez con los minutos se iba a concretizar. Y hay gente que están aquí que a veces tienden a pensar que fue Dios que lo abandonó. O que Dios lo dejó en tal o cual situación o circunstancia. Déjame decirte que aunque tal vez Dios nos resolvió ese problema, definitivamente no significa que Dios te abandonó. Él todavía está trabajando. Y lo que Dios comenzó en tu vida, el Señor lo va a terminar. ¿Cuánto pueden alabar a Jesucristo? De tal manera, mis hermanos, que este hombre recibió finalmente el milagro que anhelaba. Pero quiero que usted preste atención. La Biblia dice que Jesús lo escupe. Cuando Cristo lo escupió, este hombre comenzó a visualizar. Este milagro comenzó a manifestarse. Hay un detalle maravilloso y es el siguiente. Este hombre para llegar a donde estaba Jesucristo. La Biblia dice que sus amigos lo llevaron. Sus amigos lo conectaron a donde estaba el maestro. Lo que yo pude identificar es que este hombre no llegó. Este hombre no tuvo la facultad. Este hombre no tuvo el privilegio de él mismo acercarse a donde Cristo se encontraba. Lo que quiero decirte es que este hombre, aunque no pudo conectarse con Cristo, él contaba con amigos. Él contaba con amistades que estaban dispuestos a ayudarlo. Y hay gente que está aquí semejante a este ciego. Tal vez tú no puedes. Tal vez solo no has podido lograrlo. Pero lo que vuelvo es contar con gente que esté ahí al lado tuyo. Para empujarte, para darte la mano y ayudarte a llegar a donde se encuentra el maestro. A sus nombres y a la gloria. Amigo, amigo no es cualquiera. Amigo no es aquel que te invita a desacatarte. Que te invita a pecar. Amigo es aquel que te conecta con el Dios todo poderoso. Identifica con quien te junta. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el propósito? Si es de desconectarte del Dios del cielo, no es tu amigo. Pero todo el que te conecta es tu amigo. Y debes de valorarlo. Abre esa boca. Suelta tu lengua y adora la gloria de papá. Amigo, 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 amigo. Alguien grite, aleluya. Agarra a alguien y le fueron su amigo. Agárralo, diles sus amigos. Lo conectado. Ushem. Sus amigos. Ushabie. Alguien grite gloria. Y hay ministerios que están aquí. Alabado sea Dios. Y han sido ayudados por personas. Tal vez tú te caíste. Tal vez tú fallaste. Tal vez no has tenido el resultado. Porque cuentas con una mano que te ayude. Y esa mano ha estado ahí. Y esa mano te ha socorrido. Esa mano te ha levantado. Pero yo no quiero centrarme en este ciego. Donde yo quiero centrar este mensaje. En nuestro hermano Bartimeo. A su nombre. Bartimeo. La Biblia dice que Cristo entró en Jericó. Cuando Cristo había entrado. De repente. Este hombre fue llamado Bartimeo. La Biblia dice que estaba sentado junto al camino. Mientras está junto al camino. Él escucha que Cristo está pasando por aquella comunidad. De repente. Me imagino que Bartimeo se dio cuenta. Lo que pasó en el capítulo número 8. Como los amigos de aquel ciego. Lo agarraron y lo llevaron. Bartimeo se dio cuenta. Que había un ciego. Y había amigos que lo tomaron. Y lo llevaron donde Cristo. Bartimeo dijo. Mis amigos me ayudarán. Mis amigos me socorrerán. Mis amigos me van a conectar. Mis amigos me van a conectar. Yo no sé si me está entendiendo. Y hay ministerios que están aquí. Que hemos sido ayudados. Nos empujaron. Nos dieron la mano. Y tú tal vez dices. Ese tiempo de que me den la mano va a llegar. Ese tiempo de que alguien me socorra va a llegar. De que alguien me empuje. Bartimeo pensó de esta forma. Cuando Bartimeo comenzó a clamar. Él dijo. Mis amigos me ayudarán. Mis amigos me ayudarán. Mis amigos me cargarán. Pero la Biblia dice. Que los amigos de Bartimeo. Nos lo ayudaron. Los amigos de Bartimeo. Le decían cállate. Los amasos. Los amigos de Bartimeo. En vez de dar la mano. Los pisaban. Los amigos de Bartimeo. En vez de conectarlo. Trataron de desconectarlo. Pero el tipo. No perdió la esperanza. No dejó de soñar. No dejó de sentir. No dejó de sentir. Que el ruso hay. Para la batalla. Y aquí hay gente como Bartimeo. Que todavía no ha entendido esa mano amiga. Pero aunque el hombre no te ha ayudado. Aunque el hombre no te ha podido dar la mano. No significa que tú no la vas a lograr. Porque cualquiera llega. Cuando alguien lo empuja. Cuando alguien le da la mano. Pero no cualquiera llega. Cuando en vez de darte la mano. Te pone en el pie. Cuando en vez de ayudarte. Te desayuda. Mi diabla con la generación. Como Bartimeo. ¿Qué le va a decir al diablo? Aunque nadie me ayude. Aunque nadie me dé la mano. Yo. Rata tu cuerpo. Abre la boca guerrera. Yo lo voy a lograr. Anda. Abre esa boca. Se está metiendo Dios. Suelta tu laipo. Abre tu boca. Quien no me oigo. Donde estáis cerrada en este. ¿Quién dice? Aunque nadie me ayude. Solo te. Agarra a alguien. Agarra o dile que bueno es. Apriétalo. Dile es bueno. Una mano amiga. Dígaselo. Es bueno que alguien te ayude. Es bueno que alguien te empuje. Pero y si nadie te empuje. ¿Qué va a hacer? Va a soltar la toalla. Pero si nadie te socorre. Te va a encargar. Pero si nadie te ayuda. Va a dejar de ir. Dile diablo. Con ayuda. Y sin ayuda. Voy a llegar. Con ayuda. Va a sacudar. Vamos a usar. Agarra a alguien. Y sacudre. Lo pobre. Dile es bueno. Dios. Se está metiendo Dios. Amba la boca. La basada. Abre la boca. Con ayuda. Y sin ayuda. Vamos a llevar. Al que te metan el pie. Al que diga. Que esa iglesia. No va a crecer. Dile diablo. Cállate. Porque alguien que me sea. Actúa. Agarra boca. Dios mío. Yo siempre. El poder de Dios. Suelte esa ley. Voy a entrar. Arre tu boca. Y adora. Apapá. Y adora. Yo no soy el único que contaba con alguien y no pude lograrlo con ese alguien. Adóralo que no te sienta Yo no sé cuánta gente Se identifican con Bartimeo Adóralo Alguien alabia a Cristo Yo no sé cuánta gente Y hay amigos que quieren a Dios Ellos quieren convertirse Y dicen Nadie me ayuda Vine a decirte que por encima De la ayuda de los hombres Está la ayuda del Espíritu de Dios Acá va A ver la boca y adora Y hay gente con deseo de lograrlo Con deseo de superarse Con deseo de avanzar En Dios Uy, ay, shandakao Cualquiera de esas joyas O ministerio Hay empujones Con alguien que te empuja Pero si nadie te empuja Dile, diablo Aunque nadie me empuja Yo voy para adelante Ay, tú, shakau A ver la boca Ay, 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 agarra a alguien Dile, sin conexiones Sin gabarra Dile, sin la política Ay, ay, ay Dile, con el hueco Madre, pero que usión Hay gente que no sienten a Dios Que lo que te pasa A ver esa boca y adora Vigas conmigo Ay, ay, ay Con mano amiga Lo lograré Pero con mano De esa amiga También Los guerras son Rabasa Guerreras Olvídate Samba tu al cuacay Leva tu al cuacay Láme la boca, Dios mío Yo siento el poder de Dios Porque desde ese revalente Ufa, suave Láme la boca Te puse en el pie Para que tropieces Vigas conmigo Leva tu al cuacay Dile, me identifico con Bartimeo Dale la mano, cofre Dale la mano Dile, me identifico con Bartimeo Ushé Apriétalo Y me identifico Dígaselo Dígale, me identifico Con Bartimeo Sacúdelo Dígale, me identifico Y aquí hay gente Y aquí hay gente Que esperaba En esa mano De esa persona Pero yo tengo Mi confidencia Yo tengo Esa amistad No te ayudo No te llene de odio Pero lógralo Ay, Shem Y pa'o Shem Dígale, abre la boca Que no te oigo No lo ayudaron Al contrario Lo desayudaron Le metí en el pie Para que tropiece Póngase ahí, pastor Y pa' Shem Imagínate Que el amado Va caminando Camina El amado Caminando Si alguien Te mete el pie Para que tropiece El tipo Sabe que pasa No cayó Pero cuando usted Tropieza Que no cae ¿Qué pasa? Cuando tú piensas Cuando usted camine Camine de nuevo El amado Va caminando Tranquilito al paso La velocidad Que lleva Aleluya Es uno, dos Uno, dos Uno, dos Pero cuando le meten el pie Para que tropiece Sin querer Él sale corriendo Sin querer Se acelera Alabado Alabado Si a Dios Te puso en el pie Para que te caiga Diga conmigo No caí No, 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 no Agarra a alguien Dile Yo no voy a caer Agárralo Sacúdelo Dile Yo puedo tropezar Sacude a alguien Dios mío Sacúdando Paso pa' Yo si Hay gente que no Que no Dios mío Cuidado allá Quien va a tropezar Dile Alguien va a tropezar Cristo dijo Es imposible Que no venga Tropiezo Hay una labia Dios Hay alguien listo Para un hueco Echueco 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 La gloria La gloria De papá No hay una labia No hay una labia No hay una labia Amado Que sea suave Grite gloria Que no los oigo Uce En mí Una yacanzo Dile a tu vecino Tropecé Agárralo Aprieta No caí No caí Sino que me aceleré Dígaselo El problema Es tropezar El problema Es cariñarse Con la misma piedra Hay usted Abre la boca Que no te oigo Y hay gente Que Dios los viene Como lanza Como flecha Alaba Ven acá Pedro Una flecha Para ser lanzada Quédese con ella Quédese con ella Alaba Para donde Alarla Para atrás Ay 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 Abre la boca Que si es de atrás Dile diablo No es atrás Esto es gente impulso Ay como Uce Le papá Uce Madre Dios mío Pero Hay santo Hay gente Que no adoran a Dios Te lo acuerdes Es que hay gente Que está acostumbrado A que no de un pego A que no empuje Pero hoy no vivían A cumplirte Hoy No es Hoy Dios vino a ver Si es verdad Que tú sientes a Dios Por fuerza propia O si tú lo sientes Porque alguien Te ha Cuento 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 En esa boca Guerrera Donde te remanente Que suelta la lengua De guerra Diga conmigo Anda Con ayuda Y sin ayuda El Dios Que me llamó Me dijo Que yo lo tengo Que lograr Que yo lo tengo Que alcanzar Grite gloria Que no lo oigo Grite gloria Que no lo oigo Voy a terminar Grite gloria Que no lo oigo Este hombre La Biblia dice Que sus amigos Le decía Les reprendía Para que el hombre Se callara Cierto o falso A su nombre Sea la gloria Pero escúcheme Con atención Aunque la gente Le decía Que se calle Él nunca Perdió la esperanza De que algún momento Lo podía alcanzar Pedro De que podía Lograrlo Y así hay gente Que están aquí Alabado sea Dios Nunca pierda La esperanza Porque como otro Lo logró Tú también Lo lograrás Hay dos tipos De evangélicos Lo del capítulo 8 Con ayuda Lo del capítulo 10 Sin ayuda Alguien alabia a Cristo Y me parece Que aquí hay pastores Que no han recibido Ayuda De gobierno Ni de instituciones Y la iglesia No se ha detenido Y el crecimiento Ha continuado Abre tu boca Abre la boca Que no te oigo Vine a decirte No dependemos De un tercero Dependemos Del de arriba Alguien alabia a Cristo Abre la boca Que no te oigo Dependemos de Dios A su nombre Gloria Terminé aquí La Biblia dice Que le decían Que se calle Que le decían Que le decían Que se callara Pero el tipo Que hacía Que hacía Que hacía Grítemelo Que hacía Que hacía Que hacía Imagínense Que todos ustedes Son baltimeos Cállense la boca Hagan silencio No adoren a Dios Para que llaman Al maestro Cállate Ricardo Cállense de este lado Que se callen Les dije Que se callen Que se callen Que se callen Que se callen Esto es Que no es son Manueco Usay Yo siento un terremoto Que se va a meter En unos cuantos minutos No mucho Muy poco Patacucu Shenbe Majusé Y yo siento Que hay herrera Que el diablo Va a un ojo Y la mitad del otro ojo Por verte callada Jules Manueco Padre pero que gloria Está cayendo Le dije que en pocos minutos Se va a meter un tornado aquí Jules Manueco Pero hay herrera que dijeron Mentira diablo Yo no profeso Piso por el hombro Yo Baterina que fue Se me fue a la unción Dame la boca en el perro Ay Dios Dios Pero que gloria Se está metiendo la nube aquí Suelta la lengua Donde está la gente Agarra a alguien Algo está pasando contigo Mujer Algo está pasando con ella En unos minutos Dios la toque muy fuerte Agarra a alguien Dile a alguien No me digas que me calles Corre Agarro No me digas que me calles Dile no me digas que me calles Capazo Vamos vamos Dígaselo Dile no me digas O vos yendo y pagú Vamos a la raga Dile no me digas ¿Qué le decían? Ay Pum ¿Qué le decían a este hombre? ¿Qué le decían? ¿Qué le decían? ¿Qué le decían? ¿Y qué le hizo? ¿Qué le hizo? No sé Digan no se cayó Él hizo lo contrario Aquí entra el mensaje ¿Qué fue que le hizo? ¿Qué fue que le hizo? Haga así Diga lo contrario ¿Qué fue que hizo? ¿Qué fue que? Ay Cam A ver la boca y adora Cuando el diablo te diga Que querrías Que diga conmigo Lo contrario Me voy a meter con Dios Me voy a meter con Dios Ay 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 No es del diablo Te diga No es del congregue Dile lo contrario Ahora es que vos Paso papu Haga la boca No sé si es que me está entendiendo Y hay mujeres Que se paran en el espejo Y el diablo le dice Mira que fea te ve Parece una vieja Te ve horrible Dile gracias diablo Porque lo que tú me dices Es lo contrario Abra esa boca Abre Abre la boca Y adora Abre la boca Que no te oigo Sandovia a alguien Dile a Marcela Lo contrario Agarra a alguien Dile lo contrario Aprieta Dile lo contrario Dale la mano Dile lo contrario Pero profetiza De serio Dile Dile Tu vida Va a pasar lo contrario A lo que dijo el diablo En tu matrimonio Va a pasar lo contrario A lo que dijo La maestresa Yo no sé si usted me dice Si usted me entiende En tus hijos va a pasar Lo contrario A lo que dijeron Ese espíritu de chapeo De buca Pao Shem Aloá José En tu vida va a pasar Lo contrario De lo que el diablo dijo Alguien El diablo El diablo dijo Te mato Dile mentira diablo Aguantate que se está metiendo Dios Roberto Si vato Recorre Si va a danzar Mira 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 Ataca Dile lo contrario Mira Mira Donde están las mujeres Levanta la mano Pa'rima Ado Espetua Mira 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 ер ¡Viva! ¡Sí! ¡Viva! ¡Viva! Grite Gloria que no lo oigo. Grite Gloria que no lo oigo. ¡Gloria! Grite Gloria que no lo oigo. ¡Gloria! Grite Gloria que no lo oigo. ¡Gloria! Diga tú decirnos lo contrario, voy a hacer. Vamos, díganle lo contrario. Pero agárrenlo allá, tratan de carriar o qué fue. Díganle lo contrario. Vamos, díganle lo contrario. Va a pasar en mi vida. Alguien alabe a Cristo. Y pasó Manuaca. ¡Ay, ay, ay! Le dijeron a Cristo, bájate de esa cruz. Cristo dijo, I'm sorry. ¿Ustedes quieren que yo me baje? Yo me quedo. Abre tu boca que no te sigo. Abre la boca. Abre esa boca aunque sea suave. ¿Cuánto pueden alabar a Dios? Cuando sienta una voz. ¡Ay, ay, ay! Que el diablo te diga, ese matrimonio, tu esposo no te lo va a dar. Dile gracia, diablo, por confirmarme lo que Dios va a hacer conmigo. Dígan conmigo lo contrario. Yo no sé si usted me está entendiendo. Alguien tiene que alabar a Dios. ¡Ay, ay, ay! La policía dice lo malo. Pero el pueblo dice que es lo que dice. Vamos, digan conmigo lo contrario. Alguien tiene que alabar a Dios. Y hay demonios que dijeron. ¡Nada va a pasar! ¡Eso me gusta! ¡Porque será lo contrario! ¡Cuánto puede alabar la gloria de papá! ¡Ah! 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 Póngasele pie que voy a llorar. ¡Ah! 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 Alguien será lo contrario. Dígaselo. Alguien va a ir sonre. Alguien grite aleluya que no los oigo. Le decían a Bartitio. ¿Qué le decían? 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 Sea sincero. Satanás te ministra. No te congrega. Hay muchos que lo obedece. Pero hay otros. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No ayunes que te va a morir. ¡Aleluya! Pero dile mentira a Satanás. Voy a hacer lo contrario. Alguien alabia a Dios. Alguien tiene que alabar a Cristo. Porque hay gente. Demasiado desobediente a Dios. Y obediente a Satanás. Aprendamos. A obedecer a Dios. Y a desobedecer a Satanás. ¿Cuánto pueden alabar? La gloria del Dios todo. Diga conmigo. Diga conmigo. Él seguía clamando. ¡Abau Faishe! Y hay amigos que están aquí. ¡Aleluya! Que Dios lo está llamando. Que Dios le está diciendo. Te necesito. En mi obra te llamé. Porque quiero hacer cosas grandes contigo. Hay una voz ahora mismo. Que le está diciendo a los amigos. No los recibas. ¿Qué tú vas a hacer? Ya no vas a tener teteo. No se te va a ir el gozo. Alabado sí a Dios. Ya no vas a chapear. No vas a fornicar. Ni adulterar. Y esa voz. Le dice a ellos. No te arrepientas. Pero como va el tineo amigo. Atrévete a hacer lo contrario. Y arrepiéntete. Alguien diga. Ven a eso. Abre esa voz. Calladora. Cuando le dicen a Dios. Pastores que están aquí. Hay voces. Que te dicen. Tu ministerio. No va a crecer. Esa iglesia. Se va a quedar enana. Cuando te lo digan. Mételes siete días de campaña. Para que veas. Lo que va a pasar. Alguien alabe a Dios. Que no se oye. Ay, ay, ay. Evangelista. Cuando el enemigo te diga. Que Dios no te llamó. Prepara una concentración. Prepara una actividad. Alguien alabe a Cristo. El problema. Es que somos expertos. Obedeciendo lo que el dice. Eino experto. Obedeciendo la voz de Jehová. Pero vine a decirte. En el nombre de Cristo. Obedezcamos la voz de Dios. Y desobedezcamos. La administración. Desastada. Dele aplauso a Cristo. Y tróngase de pie. Tróngase de pie. Corra que terminé. A su nombre, Gloria. Diga a tu vecino. Va a pasar en mi vida. Lo contrario. Dígas a tu vecino. Lo contrario. Alguien grite aleluya. Satanás dice. No hay muertos aquí que resuciten. Pero van a resucitar. Al viejo. Quiero la por ti muchacha. Porque hay una unción. Que te toca y rompe cadenas. Pasa aquí y corre. Maldición. 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 Adórenlo aunque sea suave Adórenlo aunque sea suave Que no lo oigo Santo Déjeme pasar todos los amigos por favor Que hay más amigos que vienen Santo Santo sea Jesús Santo sea Jesús Santo sea Jesús Amén Ufalié Maníe Aníacú Remxolíé Uní Amí Uní Lipapakú Jeutá Lipapakátu Agatú Manamakángso Lipapakú Muxelíé Limano Háché Lúgum Vaisa Núkai Amíe Reguatua Limashopikumsha Ay, ay, ay Voy a orar Yo siento La mano de Dios Eterno Ay, ay, ay Que se va a manifestar Ahora Yo siento el poder de Dios Que va a caer No, ay, ay, ay Uní Padre Pero que un se llama Estoy viendo misionera Que la mano de Dios Le estás levantando Adorando que sea su Anueco Repakúatua Hay gente que están aquí Acostumbrados A que un tercero lo levante Ushemi Anueco Repakúatua No es que el diablo Usó a tu hermano Es que Dios lo permitió Para ver qué tú haces Para ver si tú Dependes de ellos O depende de Dios Abre la boca y adora Anamakúatua Calla Abre esa boca Que el que sea suave Ay, ay, ay Algo está pasando Algo sucede Cuando tú lo adoras Algo Lemi Ushemi Anam Repakúatua Chumadueco Cierren los ojos Los amigos Aniekam Unielia Ufeniko Baseniana Cierren los ojos Vamos a orar por ellos Semiko Pau Remanabasanda Cataya Ay, ay, ay Todo, todo el mundo Con los ojos cerrados Cierva Esas dos jóvenes Tráigamela Aquellas dos Que quiero orar por ellas Corriendo Sí, tráigamela a ellas Ricardo La joven que está detrás de ti Tráimela Por favor Mushemi Anam Tráimela Por favor Levishom Tráigame a ese caballero También Akam Yo quiero que todos los amigos Por favor Levante la mano derecha No tengas temor Cierren los ojos Aniekam Ani Ufa Aliyamau Elieko Repapakumbana Katoliyamao Eliebaba Manamanu Akatayama Ay, ay, ay Todos los amigos Con los ojos cerrados Yo quiero que por favor Todo el pueblo Aleluya Entienda sus manos A ello Por favor Entienda su mano Que hay una unción violenta La mano de Dios Elieko Elieko Rakatumashanda Ay, ay, ay Cierren los ojos Todos los amigos Con los ojos cerrados Hay espíritu del diablo De serpiente Que van para afuera Saratakayama Saratakayama Ay, ay, ay Todos los amigos La mano arriba Lupa Mayene Ay, ay, ay Todo el pueblo Extiende la mano acá ahora Ahí viene Ushem Na Kaili Sheli Kumana Kuseli Amano Ribababakatua Katumanamashanda Shetua Kumma Uli Ushem Ay, ay, ay Yo siento una unción Que va a tocar las almas Reves Shet Loh Loh El MNM4 Atoacayama Hueco Todo espíritu de culebra La iglesia clamando conmigo Todo espíritu de serpiente Todo espíritu del diablo Padre que gobernaba Y que ataba vida Abre la boca Que no te oigo evangélico Padre en el nombre De Jesús el Nazareno Arramashama Katamakumana En esta noche Dios amado Ufala Basaba Padre ven rompiendo Toda cadena del diablo Echa fuera Toda culebra satánica Santa Marta Tú no dominas Aquí dominas Jesucristo Donde está la gente Que clama No de espíritu De serpiente Amazo Yo quiero una mujer De guerra Aquí delante Por favor Todo el mundo Con los ojos cerrados Por favor Un charrabacato Hay una mano Que toche esta mujer Ahora Una mujer de guerra Aquí delante Por favor Se hermano Acató Una mujer de guerra Aquí por favor Alienzo Jesús santísimo Donde está la mujer De guerra Aquí Dios tenga misericordia Gloria a Dios A cama Pero aquí ¿A dónde? ¿A dónde? A más onda Ponmele la mano Y el estómago Esta muchacha Hay 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 una serpiente Que se va de ella Cierra los ojos Mujer Ufala La vaca Lama Todo espíritu Del diablo Que te ataba Hoy te deja libre Suelta Adorando a Dios Que no lo oigo Evangélico Suelta Satana Los cuerpos Ahora Suelta Diablo Los cuerpos Ahora Hay un llamado Poderoso Joven Y pasen No haz la calla El diablo Ha querido Contaminarte Pero no ha podido Uf Mano Checo Satana Ha querido Contaminarte Pero no ha podido Shhh Y hay caminos Por los cuales El diablo Ha trazado Para que tu camines Shhh Y sabe lo que Dios Me revela Dios me revela Que has caminado Por esos caminos Pero hay algo Que se te pone En medio del camino Una cabazana Y te has depuelvo No porque has querido Shhh Sino porque La mano de Dios Me ha salido El encuentro Porque son caminos Que parecen derechos Menos su Dame volumen Aquí adelante Dame son Dame monitores Menos son Caminos de muerte Te dice Dios Y hay una unción Que te toca Muy fuerte Ahora Padre Tócalos ahora Alue Ahí está Déjalo que te toque Amando acá Porque veo un llamado Profético A tu cama Y a veces He estado en lugares Y he escuchado Algo en tu interior Que te ha dicho Tú no perteneces a ese lugar Abre la boca Que no te oigo Evangelico Padre Más de Dios Sobre él Ahora Más de Dios Ahora Ahora Ahí está el fuego De Dios Sobre ti Muchacho Ahí está Sobre ti Ahí está Más de Dios Alguien clamando Que sea suave Que no lo oigo Alguien clamando Que sea suave Que no lo oigo Señor Rompe Toda cadena Cierra los ojos Padre Rompe Toda ligadura Del diablo Toda vivo La satánica Echala afuera Amigo Déjala que Hay una culebre En ella Que se va a arrastrar Óyeme bien Espíritu de Mestresilí Ella no es tuya Cambia no es Ay 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 Ha intentado Servirle a Dios Pero hay una serpiente Que te visita De noche Se te mete En el sueño Hay cosas Que tú haces Que no quieres hacer Y le ha dicho A Dios Jehová Pero tú sabes Que yo te quiero Ser de igual No es que me va a libertar Yo puedo Una maestresa La manacalla Una maestresa Que dice Ella es mía Pero óyeme Mestresilí Ella no es tuya Ella es de Cristo Esa ¡Vamos! Ponte la madre En el estómago Que hay una culebre Que se va de ella Ahora Óyeme bien Espíritu de Serpiente Cuando te menciones Nombre Que es sobre todo Nombre Vas a salir de ella Con grito Y la vas a soltar ahora, en el nombre de Jesús, grita y vete de ella, ahora, eres libre, eres libre, de toda presión del diablo, adorando a Dios que sea suave, una cabose, levanta las dos manos, levanta las dos manos, levanta las dos manos, que hay una culebra que te ata en esta noche, espíritu de serpiente, levanta las dos manos, yo puedo ver un espíritu de suicidio, que te ha visitado, y ese espíritu de suicidio no se manifiesta porque si, antes del espíritu de suicidio de llegar, hay un espíritu que le llaman depresión, y esa depresión ha hecho daño, como la calcoma te ha ido calcomiendo por dentro, y te ha sentado en una silla con la cabeza para abajo, y en ese momento que te ha sentado con la cabeza para abajo, te llegan todas clases de pensamientos negativos, y el más fuerte y el más maquiavélico es quítate la vida, que nadie te ama, porque hay gente que en vez de ayudarte, te han desayudado como Bartimeo, y tú sabes por qué el diablo no te ha matado, porque la mano de Dios, te escogió desde que tú estabas en el vientre, óyeme bien espíritu del diablo, prepárate para que salga, levanta las dos manos, que hay un demonio que va a salir de tu vida ahora, ha llegado hoy a Dios, voy a contar hasta tres, y cuando cuente a tres, espíritu del diablo, vas a salir de ella, a la cuenta de uno, alguien a nadie, a Dios que sea suave, a la cuenta de dos, enviando la mano, y a la cuenta de tres, suelta la demonio, atienden ahí, que le va a crecer el estómago ahora, ay, 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 adonando a Dios, aunque sea suave, que no lo oigo, adone a Dios, aunque sea el pasito, por favor, santo sea Jesús, santo sea Jesús, adorando a Cristo, aunque sea suave, suave, santo Jesús, santo, a esa morena, tía, que mucha mía, a ti misma, levanta las manos, no la dejes que se vaya, no me la dejes que se vaya, vuelve acá, morena, alguien tiene que alabar a Cristo, aunque sea suave, adore a papá, aunque sea el paso, ¡Viva! ¡Gloria! ¡Ushabíaco! ¡Iba, bababacatobo, xerianaka, ushabu! Esa morena, ella, dile que levante las dos manos a ella, siga ella, levanta las dos manos y sierra tus ojos, lukubaxemakaoli, semanakabalí, semanakabalí, lukubanabus, madua, yo siento la mano de dios sobre esa jovencita hay una serpiente llamada santa malta pero escúchame santa malta tú no domina escúchame santa malta tú no dominas santa malta aquí quien domina se llama dios hay un fuego muy fuerte que la va a tocar a ella alguna opción que la va a tocar a ella muy fuerte toda serpiente de malta vete de este cuervo pone la mano en el estómago kirina ella ahora todo el espíritu del diablo que te ataba hoy te deja libre ahí viene jucuma santa espíritu del diablo vete de este cuerpo suéltala ahora en el nombre de jesucristo el hijo de dios señor proclamando libertad en ella en el nombre de jesús abran sus ojos todos los amigos acérquense un poquito más acérquense un poquito más acérquense que ya no vamos tranquilo alguien bendiga a cristo alguien grite aleluya alguien grite gloria a dios tráeme esa joven manolito a ella tráemela a su nombre de cuánto bendicen a dios diga conmigo el ciego ayúdeme diga el ciego del capítulo 8 lo ayudaron diga conmigo el del capítulo 10 no lo ayudaron diga pero lo logró diga pero llegó diga pero lo alcanzó diga conmigo con ayuda y sin ayuda en el nombre de jesús vamos a llegar alguien dice amén a eso dile que está tu lado tal vez tú no estés en el capítulo 8 dígaselo dígaselo dile pero estés en el capítulo 10 y lo vas a lograr alguien dice amén a eso alguien dice amén a su nombre a su nombre a su nombre cuánto bendicen a dios a su nombre diga conmigo lo voy a lograr en el nombre de jesús diga conmigo no depende del hombre depende de dios alguien dice amén a su nombre a su nombre y el ciego baltimeo lo llevaron donde cristo y finalmente el hombre recibió la vista alguien dice amén quiero hablar por todos los amigos que están aquí oiga para qué para que se arrepientan alguien dice amén para que se convierta alguien dice amén los días son malos y peligrosos en medio de que los días están malos y peligrosos hay que acercarse a dios alguien dice amén muerte por doquier atraco feminicidio homicidio droga hay un huidero en el mundo pero que bueno que hay un camino verdadero y es el camino del evangelio donde se puede decir que en este camino hay seguridad y hay paz alguien dice amén fíjese que todo lo que acontece en nuestro contorno a quienes le acontece a los cristianos o a los impíos a quienes a quienes entonces que tiene lo evangélico que no tiene los impíos se fue la alabanza estamos aquí sabe que tenemos que la biblia dice que el ángel de jehová acampa alrededor de los que le temen y por si eso fuera poco la biblia dice que nos nos amén así que quiero orar por todo para que Cristo entre a su vida Jesús te hizo libre ábrele tu vida a Cristo quiero orar por ti para que te arrepienta a un paso adelante para que le entregue tu vida a Cristo den un aplauso a Dios por ello quiero orar por ti jovencita para que te reconcilie Dios te libertó ven a reconciliarte con Dios den un aplauso a Dios por ello a su nombre a su nombre amiga Jesús te llama y dice a salvarte ¿te gustaría recibir a Cristo? ¿eh? sí den un aplauso a Dios por ella venga amiga no se vaya a la iglesia Cristo te llama y desea salvarte ¿te gustaría recibir a Jesús como tu salvador? den un aplauso a Dios por ella jovencita Jesús te ama como nadie ¿te gustaría recibir a Cristo como tu salvador? no y Cristo desea salvarte ¿te gustaría entregarte tu vida a Cristo? bien Jesús te llama entregale tu vida a Cristo no joven Cristo te llama den un aplauso a Dios por ello que bueno es el Señor cuando venicen a Cristo el caballero aquí Cristo te llama hoy es la noche de Dios para ti ¿te gustaría arrepentirte hoy? venga den un aplauso a Dios por ello ustedes los niños que están aquí quieren a Jesús Cristo para arrepentirse y convertirse vas en adelante den un aplauso a Dios por ello a su nombre amiga Cristo te llama y desea salvarte hoy es la noche de Dios ¿te gustaría recibir a Cristo hoy? no bien puede retirarte amiga usted amiga Jesús te llama ven a recibir a Cristo hoy después Cristo te llama y desea salvarme no quiere a Jesús ok puede volver a tu asiento joven Cristo te llama y desea salvarte ¿te gustaría entregarle tu corazón a Jesús? sí den un aplauso a Dios por ella ¿te gustaría mujer entregarle tu tele? aplauso a Dios por ella también ¿ya la escuchamos? qué bueno sigue firm y hacia adelante en Cristo Jesús ¿cuánto bendicen a Dios? a su nombre diga conmigo Dios ha sido maravilloso vamos a orar por todos ustedes mire esto esta oración es para que usted hoy le entregue su vida a Cristo y se arrepienta cierre sus ojos alguien diga bien a eso diga conmigo Señor Jesús en esta noche te abro mi corazón y te entrego mi vida te pido a Dios que me perdones y que me lave con tu sangre preciosa me arrepiento de todos mis pecados y te voy a servir con integridad tú serás mi Dios yo seré tu hijo inscribe mi nombre en el libro de la vida y no me morre jamás ayúdame Dios a permanecer en tus caminos desde ahora y para siempre en el nombre de Jesucristo amén y amén ¿cuánto bendicen a Dios por ello? mire algo abra sus ojitos aquí mírenme aquí ¿cuánto bendicen a Dios? hoy usted dio el primer paso ¿alguien dice amén?